¿Qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, el rincón de Jesús. Me encuentro aquí compartiendo la reflexión dominical, pues para todos ustedes, como de costumbre, pues vamos a ponernos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestra oración. Señor, en nuestro mundo, en tu iglesia, en todas las personas, en mí siembras trigo bueno, semillas de amor, de esperanza, de justicia y de paz. Dame una mirada limpia para reconocer todo lo bueno que ha nacido y crecido en el mundo, en la iglesia, en cada persona y en mí mismo. Debe un corazón que sepa decir gracias, pero nuestro mundo, en tu iglesia, en todas las personas, en mí, también se ha sembrado y ha crecido la cizaña, semillas de egoísmo, de desilusión, de mentira y de violencia. Es más, a veces también soy sembrador de cizaña. Te pido perdón, te pido luz y fuerza para que sepa cuidar la buena semilla, para no dejar crecer la cizaña. Señor, gracias por tener paciencia conmigo, porque me das tiempo para que pueda transformar mi corazón en tierra buena, en la que sólo crezca tu trigo. Dame comprensión y paciencia para no condenar a nadie por la cizaña que ha crecido en él, para que sepa animar y ayudar a quienes quieren ser trigo limpio. Señor, al final vencerá la buena semilla, vencerá el amor, la esperanza, la justicia y la paz. El egoísmo, la desilusión, la mentira, la violencia, alberán como un montón de paja. Ayúdame a mantener y a contagiar esta esperanza. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a hacer nuestro canto que hemos ido aprendiendo a lo largo, pues, de este año. Vamos a ir. Como Samuel, que pueda escuchar. Como María, que guarde tu palabra. Como José, la lleva al corazón. Y me mueva a hablar contigo en oración. Como Abraham, que se alegra al escucharte. Como el ángel, fiel a tu palabra. Como el apóstol, en contemplación. Viendo tu gloria, no hay mejor habitación. Como el maná, que en el desierto brotara. Como el agua, emana el golpe de la vara. Tus recuerdos, nunca se vayan. Del pensamiento. Del pensamiento, que lleva a tu palabra. Como el profeta, anuncia tu palabra. Como el mártir, al golpe de la espada. Espíritu Santo. Como Daniel, que en ti siempre confiaba. Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu de amor, ven a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien hermanitos, vamos a dar lectura al Evangelio del día de mañana. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la ciega. Y cuando llegue la ciega, diré a los cegadores, arrancad primero la cizaña y atadle en gavillas para quemarla. Y el trigo, almacenadlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta, aunque la más pequeña de las semillas, cuando crece la más alta de las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura, no mujer, la masa con tres medias de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas. Y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Y él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien hermanitos, pues vemos en esta parábola del trigo y la cizaña algo muy interesante, muy importante. Podemos sacar muchísimo, muchísimo jugo porque ahora evidentemente el evangelio viene con muchas comparaciones acerca de lo que es el reino de Dios. Pero claro, unido a la semana pasada que vimos el sembrador, vemos pues y Jesús vuelve a explicar el sembrador, verdad, es Dios, es Jesús mismo. Quien lleva pues esa semilla y siempre lleva una buena semilla. Y Él trata de sembrarla en todos nosotros. Pero sin embargo, sin embargo vemos ahora en este evangelio el trigo y la cizaña que a veces nosotros permitimos que crezcan las cosas malas en nosotros y que también podemos nosotros sembrar el mal en nuestros hermanos. Quiere decir cuando nosotros hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, lo contrario al reino de Dios, lo contrario, o sea, lo totalmente distinto al reino de los cielos y esos valores que de ellos emanan la justicia, la paz, el amor, la caridad. Todo ello quiere crecer en mí. Pero sin embargo, verdad, hay cosas dentro de mí, tentaciones, semillas del maligno, que cuando nosotros las abonamos, las sembramos, entonces caemos tarde que temprano en ese mal porque no hemos puesto cuidado. Y para poner cuidado ante este mal, la oración hermanos, la vida sacramental, la meditación de la palabra, son tres cositas sencillas que yo les recomiendo y entre sencillas y grandes a la vez, porque nos ayudan a evitar el mal y hacer el bien. Sin embargo, esta parábola también nos anuncia, verdad, como esa iglesia. En la iglesia hay siempre esos sentimientos buenos y malos que se van desarrollando dentro de ella. Por ejemplo, hay quien la critica y no sale a lo mejor de su ignorancia, de su duda y desde ahí a lo mejor quiere tomar una postura totalmente opositoria a la iglesia en lugar de más bien ver sus raíces, sus orígenes que son realmente buenos. Que hay corrupción en la iglesia, eso ya lo sabemos, porque donde quiera la hay, porque en la iglesia hay humanos. No hay ningún lugar, ninguna nominación religiosa de la cual nosotros podamos decir que esté totalmente bien, que no haya ningún mal, porque en realidad somos humanos y tenemos esas inclinaciones al mal, pero también estamos hechos para el bien. De pronto en nuestra iglesia, verdad, hay como esas ganas de tener una justicia y una justicia que acabe con aquellos que a lo mejor le ponen, verdad, cierto peso a la iglesia como para de alguna manera quedar expuesta o manchada delante de los demás y como que agarramos como justicia por nuestra propia mano. Nos creemos Cristo, el celo por mi casa me devora, entonces yo quiero cortar con aquello, verdad, que está haciendo daño. Pero sin embargo, el Señor es muy prudente, como Jesús, verdad, nos invita a la prudencia. ¿Por qué? Porque no sabemos todo sobre esa persona, no sabemos todo lo que ha vivido, todos los acontecimientos que vienen detrás, los traumas, peligros, enfermedades, problemas que en historia tiene una persona. Otra porque no vemos, sino solamente a lo mejor una fase de su vida. Cada etapa de nuestra vida es distinta. Hay etapas donde somos más imprudentes, donde no pensamos las cosas, donde tenemos demasiada imaginación, donde hay poca madurez, poca realidad, a lo mejor también entra muy poca sabiduría en la vida, a lo mejor estoy en una etapa de desierto, estoy en una etapa tal vez a lo mejor de desatino en mi vida, no he elegido bien en mi vida. O sea, tenemos muchas etapas, muchas facetas en la vida. Así también la iglesia ha tenido muchísimas etapas, muchísimas facetas. O también porque siempre puede suceder el milagro de la conversión. De pronto, verdad, esas ansias por querer destruir aquello que Dios ha hecho, que es imagen de Él. Que también Él es un hijo y es nuestro hermano. Y también porque es parte de la iglesia. A veces quisiéramos eliminar totalmente eso, pero no. Puede suceder ese milagro de la conversión, de que esas personas nos den el cambio. Que realmente, pues entonces a nuestros ojos digamos, ¿y este quién es? Este es otro totalmente, es otro. No por nada Jesús decía, verdad, en otras partes de la Sagrada Escritura, los primeros serán los últimos. Y los últimos serán los primeros. ¿Y por qué lo decía? Porque muchas personas, por ejemplo, las prostitutas, que le vienen siendo los adúlteros, o otros pecadores, verdad, a lo mejor el blasfemo, el que se droga, el que tiene vicios, el que está a lo mejor separado de la iglesia, aquel que está al camino, verdad, que a lo mejor el vagabundo, el troncente, la persona, verdad, que a lo mejor para nuestros ojos humanos no tendría a lo mejor misericordia, y más bien si nosotros lo aplicáramos, termináramos con él, ¿no? Como por ejemplo el violento, el asesino, ¿verdad? O el trata de blancas, muchísimas personas, ¿verdad? ¿Qué no acaso todos como hijos de Dios merecemos también esa oportunidad de convertirnos? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos los jueces, no somos los cegadores. Los cegadores serán los ángeles, que a su tiempo vendrán, cosecharán, verán lo que realmente hay en nosotros. Si nosotros dimos fruto de un trigo, ¿verdad? El cual se esparció y se dio a los demás. O si fuimos cizaña e hicimos daño a los otros. Fuimos un obstáculo para que el otro se encontrara con el Señor. Hermano, no se nos olvide ser siempre trigo. Y que apenas la cizaña esté cerca de nosotros, que podamos, ¿verdad? Con la ayuda de la gracia, no con la justicia de nuestra propia mano, sino con la ayuda de la justicia divina, que es quien ve y quien reconoce realmente lo que va surgiendo en nosotros, haga esas limadas de esas asperezas, ¿verdad? Que no son nada agradables en nuestra vida y que solamente nos pierden. Estuvo contigo el Padre Eric Peseo de Santana. No se te olvide suscribirte a tu rincón preferido. El rincón de Jesús. Llamando, ahogando. Muy bien, hermanitos. Espero que algo de esta palabra les haya quedado y que la llevemos para este domingo, el día de mañana. Les doy mi bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, veo aquí unas personas conectadas. No sé si es Dani. Creo que va a ser Dani de allá de... De allá de Santana de Polito. Un saludote. No extingo otros. Dice Belén Torres. Un saludote. Pepillo. Muy bien, Pepillo. Un saludote. Dios te bendiga. De hecho, la vista. Creo que sí es de ahí de Pepillo. Muy bien, por ahí estaremos. Primero ante Dios en las fiestas. Ya me hicieron la invitación y con todo gusto. Y vamos a ofrecer una obra santa ahí el día 23 de octubre. Los invitamos. Quien guste ir, por ahí me invitaron a hacer una obra santa. Y le hago con muchísimo cariño con esa familia de Chulavista en la cual estuve. Muy bien. Pues un saludo ahí al Coro San José, Dani, Belén. Ojalá que te pueda ver con tu pinguilla y tu hija también. Todos los tuyos. Un saludo a todos, hermanos. Todos cuantos vean este video. Dios los bendiga. Y que pasen un feliz domingo. Hasta la vista, hermanos. Echen de ganas.